La ley anti-desahucios La ley anti-desahucios Ya lo veis, Rajoy no solo no entiende su letra, tampoco entiende sus discursos. Eh, eh, espera un momento, Sandra Sabates, esas cosas normalmente las digo yo. El guión debe estar mal, alguien ha cambiado los nombres, donde pone Sandra debería poner Wyoming y viceversa. En fin, sigamos, ¿qué viene ahora? No sé. ¿Qué te apetece que hagamos? ¿Qué te apetece que hagamos? Eh, tal vez os sorprenda el reducido número de votos con que ha sido aprobada esta ley. 23 a favor, 21 en contra. No es porque el resto de los diputados no estuviera presente, sino porque el Partido Popular... ¿El Partido de la Transparencia? Buena postilla. A ti te apostillaba yo, pero bien. ¿A mí? ¿Eh? Bueno, como os decía, el Partido Popular ha querido que para aprobar esta ley bastara el voto de la representación ponderada de cada grupo en la Comisión de Economía del Congreso, hurtando a los ciudadanos la mayor relevancia que alcanza un debate cuando se celebra en el Pleno. Maldita sea, eso es una jugada maestra, amigos. Si querían más discreción, podían haberla aprobada en el despacho de Bárcenas. Y hablando de discreción, ¿conoces algún lugar así discreto para que podamos ir tú y yo después del programa? Sí, sí, conozco dos. Yo iré a uno y tú al otro. Mira, Wyoming, ya está bien. Llevo siete años deseando esto. ¿Siete años? Pero si yo solo hace dos que trabajo aquí. Los otros cinco quise hacerlo por Skype. Mira, te pongas como te pongas, te voy a besar como nunca te han besado, muñeca. Lo voy a hacer ahora mismo. Un beso húmedo. ¿Y qué? ¿Qué han escrito los guionistas? Dímelo, que yo no puedo leer. Pues que me haces la cobra. ¿Yo? Sí. ¡Me cago en su p*** madre!